¡Ay! ¡Ay! ¡Conductor! ¡Ay! ¡Conductor de poquitilla! ¡Conductor! Su piecito, su piecito está al lado ahí, caro. No, está bien. Sí, está con... Cabe con un piecito. Baja pez, baja pez, huevas, baja pez, huevas. ¡Ah! Está ahí el conductor. Así le gusta estar a él ahí. ¡Ay, qué vato! ¡Qué vato! ¡Uy! Con ojo, se molestó, se molestó, se molestó, se molestó. ¡Conductor! A ver, a ver, un bailecito, un bailecito. Tírate que, tírate un paso. Tírate que, tírate un paso. Tírate que, tírate un paso. Gua, chi, tu, ro. Me encanta salir de noche. No le temo a la oscuridad. Gua, chi, tu, ro. Tírate que, tírate un paso. Tírate que, tírate un paso. Baila, tírate que, tírate un paso. Tírate que, tírate un paso. Eso, ma. Eso, guau. Eso, guau. Eso, ¿cómo maneja, mijillo? ¿Cómo maneja, cómo maneja? A su madre. A su madre. A su madre. Uy, guau. Juan Sebastián. ¿Qué hace el Juan Sebastián? ¿Qué haces, Juan Sebastián? Uy, se molestó, se molestó, se molestó, se molestó, se molestó. Se molestó el volante. Se molestó. El chofer, el chofer, el chofer. Eso, no, no, porque no camina el carro. Por eso se hace. Uy, guau, guau. ¿Qué revisa ahí? Uy. ¿Te damos un trapito para que limpies tu carro? Juan Sebastián. ¿Quieres un trapito? Como no se mueve el carro, mira cómo hace. Sí, se hace. A su madre, a su madre. Uy, chico. ¿Qué pasó? A su madre, se molestó, se molestó, se molestó la guau. Juan Sebastián. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame, cuéntame. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Ah?